La música nos lleva al conocimiento y a la vida. La palabra clave de ahí es el fraseo. Cada persona tiene el suyo y además es desarrollado durante años de práctica. Depende el fraseo de lo que escucha, o sea, depende del entorno. Las melodías que a uno le gustan son las que forman el fraseo que uno es. Yo tenía 20 años estando en Estados Unidos y me picó un bicho, parece, ¿no? Mis amigos decían, pero ¿por qué se está devolviendo? ¿Qué es eso? Aquí es donde están las oportunidades, allá no pasa nada. Y yo me devolví sin saber bien por qué. Y, pues, lo cierto es que tenía una misión con la música folclórica, la música étnica y la música indígena, pues, para llegar al punto. Y mi primer amigo indígena es Duinari, que me trajo a la sierra hace 20 años. Y cambió mi percepción de las cosas. Si, pues, lo cierto es que me trajo a la sierra hace 20 años. Y me trajo a la sierra hace 20 años. Y me trajo a los niños y la música. Y me trajo a la sierra. Y me trajo a la sierra. En la Sierra Nevada, el corazón del mundo, la música, es como un código. Si usas exactamente esa melodía, tú entras a conectarte con la Madre Tierra, o la naturaleza, o al agua, al sol, a los animales, etc. Por eso, cada ritmo, cada tono, cada pedacito de circulación es un código para conectarse con la naturaleza. Cuando yo oí la primera vez la flauta arhuaca, eso sí fue una decisión tomada. No quiero nada más en mi vida, sino solo saber más músicas de estas y quiero oír solo música de esta y tocar música de esa y conocer músicos que toquen esa música. Y vivo feliz. Cada vez que me pasa, estoy feliz. No puedo de la emoción de oír eso. Entonces, mi trabajo es el más, yo soy la persona más feliz del mundo en estas situaciones, viniendo a los territorios a compartir con hermanos sabedores. Conocí a Hermes hace unos seis años, siete años. Lo primero que hicimos fue tocar, antes que hablar cualquier cosa, tocamos algo. Y después se volvió mi maestro de flauta. ¡Centra внимание! ¡Cendra información! ¡Centra información! Teto tiene una ventaja, una ventaja es que escribe, escribe como los llamo yo los foforitos y al cabo rato en la guitarra y eso. Cuando ya está escrita, ya está transcrita y tal vez arreglada y eso y empiezan a surgir ideas para juntarse con otro músico y tocarla, con otro músico que además está interesado en lo mismo y entonces esto es mucho indio. O sea, se están juntando unas personas con buenas intenciones aprendiendo también una forma de liberarnos de las estructuras occidentales. Y entonces les gustó a los mamos, les dijeron que sí, que ese era un bonito trabajo interculturoso. La idea nuestra es cómo buscamos esa herramienta, digamos, de parte occidental que es muy buena, con la parte nuestra a ver cómo unificamos y de ahí ha nacido como esa cercanía con el resto de campo y todo el equipo del mucho indio. Los artistas no tienen frontera, pueden traspasar por la música, donde sea. Estamos recuperando la música como territorio sobrado. No la estamos recuperando para ellos, ellos no necesitan que se las recuperen, ahí están. Estamos recuperando nosotros para nosotros, porque estaba olvidada, el tercio perdido de nuestra trieta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Música ¡Gracias! No hay palabras, el idioma que estamos hablando no está dentro de eso. No sé si alguna vez alguien les ha contado exitosamente una pinta de yagé. Eso no se puede narrar, no hay palabras, no existe. Solo puede ser experimentado y vivido y entendido desde allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!